Yo creo que lo va a hacer como invencible, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Rayos! ¡Me mandó a la luna, muchachos! ¡Qué... ¡TurboFostone! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone. Yo soy Chad, continuamos la historia de Yoshi's Island, muchachos. Justo en el castillo del mundo 5 Bueno, o sea, créanme, esto es un castillo, muchachos ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, cómo crees, cómo crees, cómo crees, cómo crees! ¿Y ahora qué haré con el pinche chabaco? ¡Ah, agárralo, güey, agárralo! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Es la primera vez que me roban! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Salió todo igual plan! ¡Le robamos a ese tonto! ¡Mira su cara de tonto! ¡Que perdió al bebé! ¡Vámonos, muchachos! ¡Que esta vez sí nos suben el sueldo! ¡Qué rayos! ¡Qué castillo tan peligroso, muchachos! ¡Demonios! ¡Apenas iba entrando! ¡Iba acá haciendo... ...pues este gala de mis habilidades! ¿Y cuál, muchachos? ¿Que qué? ¿Me asaltaron? ¿Ustedes lo vieron? ¡Se lo llevaron y se acabó! No sé cómo rayos regresó ese... ...ese mariecillo ahí, pero bueno, vamos a averiguarlo. ¡Vámonos! Es que aquí tenemos que aprovechar el salto que da... ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Qué chescosas horribles por su culpa! ¡Por su culpa! Y es que no sacaba la lengüita el maldito Yoshi... ...como que tenía... ...está ocupada la boca o algo así. ¡Dame it! Mejor... A ver, espérate, espérate, espérate. Vamos a cargarnos de huevillos. ¡Vertebra! ¿Qué es eso? ¡Ay, sí, güey! ¡Qué pedido! ¡Yup! ¡Sáquese, muchacho! Esa arma es muy peligrosa para ti. Espérate, espérate otra vez. Lo sellamos y ¡up! ¡Ay, shit! Este no era, este no era. ¡Hup! ¡Hup! Y es, muchachos. Mira, hasta estrellitas nos dio el car... ¡Ah, vientos! Yo dije, ¿una bola disco? ¡Rayos! Aquí nos vamos a poner bien locochones. ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Porquería! ¡Uh! 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 Ha muerto, congelada, muchachos. Tú también de una vez estrellitas forever. ¡No, no, no! ¡Ay, güey! Por poquito, muchachos. Ya vi que sí me puedo chingar las rockets... Las rockets. ¡Ay, idiota! Las... Las bills, muchachos. Las bullet bills. ¿Esta quién sabe? ¡Ah, sí, también! ¿Cómo no? De amor. Pues sí. Está todo tranquilo aquí el asunto. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos! Ya vi por qué. Ya vi por qué. ¡Pame! 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 ¡Cochinada! ¡Ah, diablos! ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que aprovechar el bug? ¡Ay, güey! Si esta madre mante le dirigidas. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Mejor prefiero... Aprovechar... ¡Ay, güey! La vida del buen mariecillo... A que me estén aquí desmadrando, muchachos. ¡Qué castillo! También... Bueno, supongo que ya entramos... ¡Ay! ¡Shit! ¡Aguanta tú, cochinadita! Están muy peligrosos, mi hermano. Con eso vas a sacarle el ojo a alguien o algo así. ¡Oh, oh! ¡Sáquense! ¡No, no! ¡Desperdicí un poquito! ¡Oh! ¡Vale! ¡Congelados, perros! ¡Congelados! ¡Ole! ¡Aguanta tú! ¡Aguanta tú! Voy a saltar agachadito. ¡Oh! Ok, bueno... Está bien, ¿no creen? ¡Opa! ¡Shit! ¡Vámonos! ¡Ahí estás, güey! No me da confianza, muchachos. No me damos confianza porque es muy darks. ¡Guanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agáchate, agáchate! ¡Ah! ¡No seas cabrón que lo necesito! ¡Ah! ¡No más, no más! ¡Bate! ¡Es que ese güey! ¡Bate! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Eres cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Oh! ¡Ya me subí, ya me subí! ¡Oh! ¡Olvida! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Muchachos, tenía un pinche pavor de... Es que si vuelvo a caer... ¡Ahí me quedo! ¡Ahí me quedo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Derechito al éxito! ¡Derechito al éxito, muchachos! ¡Pérate un poquito más para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de su madre! Esto está... Y es que había una oportunidad de haber... De agarrar un check-in-point, muchachos. Pero... No... Estaba... No sé, un tanto imposiblón. Porque requería de ayuda... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Estoy corriendo mucho! ¡Ahí está, ahí está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí está check-in-point, muchachos! ¡Nunca me alegré más en la vida de ver un check-in-point! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pete! ¡Pete! ¡Ay! ¡Vámonos por aquí, vámonos por aquí! ¡Aguado, aguado! Si vamos en medio no hay problema, muchachos. Dejé todas las monedas, pero... Ya en este punto... Les juro que lo que quiero es acabar el juego, muchachos. Suena... Suena un poco este... ¡Ay, güey! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, ya llegamos! Creo. ¿Sí va? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ey, ey! ¡Ay, ey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, morro! ¡Estoy aquí, chingao! ¡Vámonos! Este llegamos bastante rápido, entre comillas. Lo que repetí en unas ocasiones... ¡Ah, mira! Esos patitos negritos son los... Los enemigos. ¡Tú puedes, tú puedes! Nunca entrará al reino de Koopa. Te prohíbo y te baneo ahí... Para que te vayas de una vez, demonios, de este lugar. Oh, ma, este güey... Si se hace grande va a valer madre, porque es un espacio muy chiquito. Yo creo que lo va a hacer como invencible, nada más, ¿no? Oh, 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 kiki, kiki. ¡Oh, rayos! ¡Me mandó a la boluna, muchachos! ¡Qué p... Ok, ok, está bien. Ay, viene para acá el hijo de su madre. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más, muchachos! Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le pego, salto? ¡Ah, mira! ¡Oh, güey! ¡Qué gráficos, muchachos de mamá! ¡Ya vieron! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Pete, pete, pete! Ah, rayos Era por aquí Tengo que, ah, ya vi, ya vi Ay, no, 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 espérate Espérate, espérate Ya vi de dónde vino la Vale, ya sé qué tengo que hacer Pero no le doy, no le doy Mira, ahí no está No está en el mismo lugar Vamos a saltarlo mejor, eso No, no, aguanta aquí como que me va a pegar No, ok, ok Todo bien, todo bien Ah, a ver, espérate, es que creo que me anticipé un poquito Porque se está parando En los lugares donde normalmente van Los madrazos, a ver Vamos a ver, vamos a ver, mira, ¿me viste? Ay, espérate, espérate No, madre, qué loco Me estoy mareando bien, cabrón, muchachos Pero se ve chidísimo, muchachos Aguado, ahí está Hijo de todo, a ver, espérate Me tengo que parar como aquí, para que este güey se venga a parar O qué chingados Es que no se detiene O sea, a ver, ¿qué tengo que hacer? No tengo para disparar Así es que Tiene que ser, supongo, que de esa manera, ¿no? Vale ¡Ah! Entonces, bien, entonces, bien Entonces, no pasó nada, mariecillo Ni chance le dio de llorar a este cabrón Ahí está, ahí está No, es que no es así Vete, mariecillo Aquí no puede gritar, ¿viste? Porque está como en el espacio o algo así Dice, no, si grito me muero aquí ¡Demonios! A ver, ya para Es que párate, güey! Le tenía que pegarle la cabeza No, ¿verdad? Supongo que hacer este pedo A ver, vamos a ver Vamos a ver Deja que venga ¡Támalo, chico! ¡Ah, no! Así no es ¡Demonios! Es que sí, o sea Tengo razón En que tiene que detenerse en estos lugares Aquí Tiene que detenerse aquí ¡Ay! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Eso, demonios! ¿Quién sabe por dónde se le fue? Pero ahí se lo pusimos Se lo acomodamos bien Ya se emperró Ya se emperró Hasta cambió de color el muchacho Aguado, aguado, aguado ¡Se acomodó, se acomodó! ¡Uy! ¡Uy! Es que a nadie le agradaría Que llegaran a pegarle En esa zona, muchachos Aguado, aguado ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, eso! ¡Demonios! Perdí a Mario justo en el Ahí está, ahí está Regresó tranquilamente El mismo ¡Oye, oye! ¿Pero quién me regresa a la tierra, güey? ¡Ey! ¡Ey! Rayos Ahí quedó Una constelación patito, muchachos ¡Demonios! ¿Y ahora cómo me retacho? ¿Qué onda? ¿O ya me dejaron de este lado? Así empieza tal vez Super Mario Galaxy, muchachos ¿Ya vieron desde dónde Trae una maldita idea? Desde 1995 ¡Demonios! Mario Galaxy es como del ¿Qué? ¿13? ¿12? Sepa el demonio ¡No, no, no, no! Yo creo que ese es como del 9 o 10 ¡No, no sé, muchachos! ¡No sé! Pero ya estamos en el mundo 6, muchachos Fue un muy buen castillo Me gustó demasiado Me asaltaron Es el primer lugar Donde pierdo a Mario Dos veces Ojalá sea el mismo El que me regresar Mira Yoshi va en chinga Para arriba Espérate Ahí está ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué queda? Ya destruimos todo Ya hicimos todo Ah, espérame Me están llevando una fuerza Desconocida, muchachos Vértebra El último de los moicanos Mira nada más Ahí Déjame ahí Déjame Ahí está Ahí está Perfecto Aterrizamos con bien Hasta eso, eh Vértebra Faltan dos castillos Uno intermedio Y el otro es el sabroso, muchachos Vértebra Pero todavía faltan dos niveles más Después del castillo ¡Mira nada más! Rayos No nos la van a poner Digo, fácil, muchachos Dice Los Goonies Que dan miedo Yo creo que sí Porque son calabritas, muchachos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! Esta es la tierra del De los muertos, muchachos ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Ah! Shepen Shepen Se estaba viendo su bailecito, muchachos Se pongan groseros Aguado, aguado, aguado ¡Ay! ¡Qué bueno que tengo ese doble jump! Porque si no, estaría en problemas, muchachos ¡Vámonos! Entonces esto va a estar un poquito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pete, pete! ¡Pete! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estos carnales Como que quieras que uno bajita la mano Son muy peligrosos Son unos güeyes bien locochones Aguado, aguado ¡Uop! Vientos, vientos Ya podemos pasar tranquilamente El puente de los muertos Es como... ¡Quítate, quítate! ¡Pá atrás, pá atrás! ¡Eso! Es como el S de Coco Muchachos, muchachos Puente de los muertos Aguado, aguado Atrás, atrás, atrás ¡Ah, shit! No vi, no vi Espérate, pero tengo que recuperar al morro ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está No vi esa punta de lanza Ahí abajito El carnalito ¿Vieron? ¡Otra vez! Espérate, espérate Tranquilo, morro Ya pasó ¡Ah! ¡Ese güey está incendiéndose! ¿Estás bien? ¿Estás bien, carnal? ¡Ah! ¿Sí vieron? ¡Oh! Esos güey se hacen kamehamehas, muchachos ¡Ah! ¡La madre! ¿Y estos cómo chinganme los madreo? Bueno, ya los noqué ahí ¡Demonios, muchachos! Esta es una tierra muy insólita Trae un buen de desmadres Creo que esa era la buena Ya me hizo desperdiciar un chingo de estrellitas Ni monstruo, ni monstruo ¡Vámonos! ¡Vientos! Vamos bien, vamos a un buen paso, muchachos Verte, me van a perseguir de nuevo Yo creo que sí Porque hasta me pusieron un checkery point de aquí ¡Corre, checkery point! ¡Ah! ¡Oh! Me cayó con todo el peso de la ley Pero les dije Había un checkery point de aquí No por nada Es que ese güey en cuanto me vio dijo ¡Ah! ¡Ay, perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, vientos, vientos, vientos! ¡No más! ¡Esos cabrón! ¡Uh! Mira nada más Quedó un pedacito Un pedacito Eso Aquí puedo disparar tranquilamente Aguanta, aguanta ¡Op! ¡Y es, mafada acá! Aguado Aguado ¡Qué pinche río! Está cabrón, ¿eh? ¡Ahí está! Sí la puedo destruir de aquí ¡Ahí va! ¡Yes! ¡Yes! ¡Eso! Vamos por arriba Abajo No tengo como que ¡Ay, güey! No sé si qué pasó Pero Vengan aquí, muchachos Ah, este es como que Cruce de Chain Chumps ¿No? Hijo de tu madre Este güey roba, ¿verdad? ¡Órale, hijo de tu madre! Antes de que venga a fregar Antes de que venga a saltarme ¡Ey, ey, 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 ey! Chavo Chavo, aguanta Aguanta el desmane, pate Uy Pensé que venían justo para acá, muchachos Vámonos Aguado, aguado ¡Hop! ¡Yes! ¡Yes! Este güey roba Este güey roba Eso ¿Qué pasó? Ah, es que se acabó Yo dije, ahora, ese güey Se arrepintió al último minuto ¡Check it, point! ¿Cómo no? Check it, check it, check it, point ¿Por qué este lugar? ¡Ay, güey! Espérense, espérense ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? Ok, ok Este necesita toda mi habilidad Espérense ¡Oh! ¡Miren! Estás tan teledirigida Las chingaderas ¿Vieron? ¡Me moví! ¡Oh! Creo que sí la agarré ¡Yes! ¡Ay, cabrón! Vigan aquí ustedes, chingad ¡Castrosas! Como no fueran, chingad ¿No hacían teledirigidas? O yo más bien me dirigí hacia la bomba, ¿verdad? Porque de repente veo que como que... ¡Hop! ¡Yes! ¡Llavecita! ¡Mira qué buena onda! ¡Qué bueno que vine de este lado! Porque si no... Ahí está, mira Justamente Justa mismo Entonces por abajo, muchachos Es por abajo ¡Ay, güey! ¡Hop! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Qué pe... ¡Oh! ¡No! ¡Desperdicí esa madre! ¡Primero era esta! ¡Ah, ya! Volví a salir ¡Pinche drama también tú! ¡Ah, no! ¿Vieron? ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡Ven aquí! ¿Qué rayos? ¡Ah! Me hubieran dicho antes ¡Maldita sea! Ahí sí, para que vean Desperdicí esa madre asquerosamente ¡No! Pues así es la vida, ¿verdad? A veces se gana A veces se pierde Y esta vez perdimos horriblemente Porque no creo que alcancemos ese lugar Y ya, bueno Tengo una chingada Ya me pasé para la chingada ¿Qué, muchachos? ¿No? ¡Hop! 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 ¡Oh! ¡Seas cabrón! Avientame para el mismo lado No seas huevón Eso ¡Hijo de su madre! Entonces ya Traigo la llave Nada más de adorno Porque no sé ¿Qué rayos hacer? Bueno Ni modo, muchachos Ni modo Estos niveles ya se nota Que son Este Últimos, ¿no? Ya se nota que es Que estamos en los últimos Muchachos Verteba Pero aquí A ver, tú quítate Chavo Chingao ¡Oh! Eso ¿Y ya para abajo habrá algo? Si no, ya me maté ¡Ay, güey! Ah, no Qué bueno Qué bueno No, pues aquí ya chafeo, muchachos Porque tenía que quitar esa madre Para que esta cosa creciera Y subiera Perfectamente Hasta el Esta onda ¿Cómo se llama? Hasta la llavecita Bueno, a la Puerta con llave, ¿verdad? Vamos a dirigirnos De este lado ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit, shit! Espérate ¡Vinche agresivo tú, cabrón! ¡Ah, la madre! Este güey es inmundo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh! Cállense, cállense Eso Tú también Tú también cállate, por favor Gracias ¡No! ¡Seas imbécil! ¡Atínalen! ¡Oh, rayos! ¿Qué? A ver, muchachos Tenemos la llave de nuevo Ahora sí hay que hacerlo bien Ahora sí hay que hacer... Es que es una serie de pasos Mira Uno, dos Y tres Para que salga esta madreola O sea, era de ley Que tenía que morir, muchachos Para poder hacer esto bien ¿No? Y poder utilizar la chingada llave ¡Crece, mi plantita! ¡Crece, demonios! Que por ti me suicidé Bueno, no, es cierto Me morí Legal, ¿no? Legal me morí Vámonos Ahora sí podemos usar La maldita llavecita, muchachos Y no, qué pinche ¡Ah, otra vez tú! ¡Venga, venga! Ya más o menos sé dónde está ¡Está aquí! Está aquí ¡Ay, güey! Está aquí ¿Me vas a ganar, perro? ¿Dónde está, cabrón? ¡Ay, este güey está ponchando muy rápido! ¡Ah, no, 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 no! ¡Era ese cabrón! ¡Me empujó, hijo de tu madre! O sea, hoy todo mal, muchachos Hoy todo mal O sea, normalmente le ganaba a este güey Mira Me maté Para volver a entrar a esta madre Y resulta que me chinga a este güey No, pues no, muchachos Está todo mal, todo mal Vámonos Otra vez ¡Ah, shit! Lo iba a hacer En caliente, ¿eh? Creo que sí alcanzo a dar desde aquí esta chingadera Porque... ¿Sí, no? No, creo que no ¡Eso! ¡Eso, chinga! Mueren, nada más por el gusto de matarte, cabrón Ahí está Les digo que ya como que se sienten niveles Ya grandes, ¿eh? Para gente grande, muchachos ¡Ah, vértebra, vértebra! Eso ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Hijo de su madre! Aquí no le pude atinar a esta madriolita No pude No pude Ahí está Mira ¿Me entra el chingado nervio? ¡Ay, hijo de tu madre! Mañosos, mañosos Que no fueran, chingao ¿Qué pasó a ustedes? Vengan acá Chinga, ven aquí Ven aquí No te voy a dejar escapar, perro Chingao Maldita, pinche gaviota Muerta, terrorista ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wey! Estuve así de morirme al final del maldito nivel Eso hubiera sido fatal Tragedia total, muchachos Venga ¡Oh, hijo de su madre, muchachos! Tenemos todavía Cuatro niveles, al parecer Antes del último castillo Bueno, no es cierto, no es cierto El castillo medio, ¿no? Unos nivelillos ahí Yo creo, muchachos Que vamos a jugar este nivelito Vamos a tratar de llegar hasta el castillo medio Y de ahí, para el real, muchachos Yo creo que un capítulo más Ya lo andamos venciendo este juego Siempre y cuando ¡Ah, la madre! Hay asaltantes, muchachos ¡Qué pinches vecindarios! Me ando metiendo ¡Qué pinche! Mira, si se dan cuenta El que... Ven aquí Ahora lo asalté yo a él Aquí si se dan cuenta O sea Esto no me lo puedo comer ¡Qué mala onda! Este Mario es el que me está guiando Según el inicio del... De esta onda Me habían dicho que Mario Era el que estaba diciendo Hacia dónde quería ir El bebé decía El bebé sabe a dónde Chingados quiere ir, ¿no? Y entonces Pues yo nada más Lo que estoy haciendo es llevarlo Entonces ¡Qué pinche! ¡Ay, güey! Ya vi Ya vi qué tondo Qué tondo Entonces Ese biche mariecillo Es el que sabe ¡Qué tranza, muchachos! Es el que vive aquí O sea, básicamente Ese biche Mario Me está llevando a sus... A sus terruños Ahí todos peligrosos Y yo Josh y todo Pinche inocente ¡Ay, ey! Agáchate, mijo Y voy así como ¡Sí, güey! Yo te llevo Hasta Pinche patitlano No sé dónde viva El chingado Josh Digo Mario Creo que así Viéndolo bien Ha de vivir Como por... ¡Ay, güey! Pinches Ríos tan cabrones ¡Haduken! Hijo de tu madre Espérate, espérate Déjame regresar Por otros huevillos Porque sí ya me destro... Espérense No se metan ahí ¿Cómo los voy a recuperar ahí? Teo ¡Haduken! Sáquese, sáquese Usted y sus jaduken Más al demonio ¿Saben? Dos marecillos Los estoy llevando Más o menos Como por Ecatepec Una madre así Porque sí está feo Muchachos Vean nada más Ríos de lava Demonios Entonces sí es vecindario Peligroso Hasta las ratas Son zombies Demonios Les dije Les dije Muchachos Y uno de buena gente Diciendo ¿Sabes qué? Sí te llevo Sí te llevo Chavo ¿Sabes? No hay problema Nada más dime En qué estación Del metro Me bajo Y todo genial Vámonos ¡Ay! ¡Cáense ratas! ¡Pinches ratas Escandalosas! A ver ¿Qué hay abajo? Ah, sí hay algo Abajo ¡Hop! Ah, rayos A ver ¡Hop! ¡Eso! Lo logramos ¡Ah! ¡Terroristas asquerosos! ¡Oh, hijo de su padre! Aventó al pinche Dwayne Johnson Bien fuerte Aguado Aguado Porque esto es ¡Ah! Andas de ratero Venga para acá Venga pinche Bryans Estos se han de llamar Bryans Muchachos Hijo de tu madre ¿Ves? Te digo Pero son finos Ni cuenta Te das ¡Chingao! ¡Ay, pendejo! Pensé que podía escalar eso ¡Oh! ¡Pérate! 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 Aquí estás, güey Aquí estás, hijo ¡Chingao! ¡Oh! ¡Qué la... ¡No! ¡No! Caí Caí Se pusieron groseros Los garbanzazos Muchachos Ya empezaron a disparar Todos Me hubieran dicho Y hubiera venido armado Demonios Bueno, traigo mis huevotes Muchachos Pero nada más con eso También no se puede Siempre lo mismo Hijo de tu madre Estos cabrones Aguado, aguado Aguado, aguado ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hijos de su madre! Aguado, aguado Aguado Es que Güey, súbete Súbete, mijo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No seas cabrón! ¡Oh, viento salvada épica! Y todavía disparé De demonios Muchachos Soy como el pinche Guardaespaldas De este cabrón Y yo Te cuidaré por siempre Te maré ¡Oh, guado! Ahí está Ah, vértebra, vértebra Eso Lo agarramos bien Lo agarramos bien, muchachos Arriba, mijo ¿Aquí? ¿Lo tenemos enfrente, güey? Ah, vaya, vaya Una pinche vida Ven acá, rata Necesito de tu ayuda Estos cabrones Son invencibles, muchachos ¡Ay, vámonos, aldemones! Salgamos de aquí Primer ticket afuera ¡Miren, miren nada más Quién va a llegar, muchachos! Ahí está la estrellita Vámonos, Mario ¿Estás listo, cabrón? Tú me metiste en esta onda Así que tú me sacas, cabrón ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Quítense, chingaderas! Aguado Eso, demonios Vámonos, vámonos Vámonos, Mario Tú eres el que Pinche responsable De que yo esté aquí, cabrón Eso, vámonos No sé en qué pinche barrio vivas Pero está horrible, cabrón Está horrible ¡Ah! No soy antipiedad ¡Ah! ¡La estrella, la estrella, la estrella! ¡Oh! ¡Mira! ¡No! ¡Pero sí la agarré! ¡Vámonos, al demonio! Váyanse al demonio Y se queda el pinche Mario Así como ¿Yo qué, güey? Tú te moriste ¡Allá voy! ¡De nuevo! Pinche maricillo Es mañoso también Se ve que es de por estos lares El cabrón Si vieron cómo me abandonó A mi suerte Ahí estaba pudriendo Si alcanzó Ustedes vieron, muchachos Ustedes vieron que alcancé Está la estrellita ¡Chinga! Es que hace rato se me peló ¡Quítense, ratas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se me está acabando! ¡Se me está acabando! ¡Se me está acabando! ¡Se me está acabando el pa... ¡Ah, ya llegamos! ¡Vámonos al demonio! ¡Muchachos, ya se acabó esto Por Diosito ya que nos ayudó, muchachos! Esto estuvo horrible Esto estuvo muy, muy locochón Salí corriendo como alma Que lleva el diablo, muchachos ¡Uf! Mira, mi calificación va a ser un asco Apenas pasé con seis, muchachos ¡Qué pinche asco! ¡Qué desagradable, muchachos! Pero aquí vamos a dejar este capítulo Bueno, al menos tuvimos, pinche... Que esta... Casi no se me da la slot machine Pero bueno Aquí vamos a despedir de una vez, muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañana con otro videíto Y en unos días Seguimos con esta historia ¡Ah, nos cargó el payaso! Porque no tenemos ahí... ¡Hice dos, güey! ¡Hice dos! Bueno, 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 ya Continuaremos la historia, muchachos Que tengan muy bonito inicio de semana Nosotros nos veremos mañana, muchachos Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver y apoyar este canalito ¡Ya me voy! ¡Bye!